Buenas tardes, amables televidentes y al punto. Aquí estamos ya en el inicio de esta semana laboral, don Danilo Paulino. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes para los amables televidentes. Aquí feliz y contento de que arribamos a la segunda semana del sexto mes del año, junio, para que llegue ya el día 5 y los dominicanos puedan asistir, podamos asistir a ejercer nuestro derecho al voto y elegir al nuevo presidente, a los nuevos senadores y los diputados que dirigirán los destinos de la nación en los próximos cuatro años. Pero tal parece que el que luce muy preocupado y está desde ahora ya dando la patada del ahogado es el expresidente de la República, Leonel Fernández, con unos ataques, si se quiere, fuera de control de su cabal porque no perdona bajo ninguna circunstancia que Gonzalo Castillo le haya ganado la primaria en el partido de la liberación dominicana en octubre pasado y que se haya colocado en una cómoda posición de cara al proceso electoral del 5 de julio, donde Leonel, como sabe que no tiene absolutamente nada que buscar fuera del PLD, la gente que se fue con él, los otros que se fueron con él en el inicio, está bien, perfecto, pero ha tratado de seguir socavando las bases del PLD y como no se le ha dado, Danilo, no se le ha dado el plan macabro de vertebrar al partido de la liberación dominicana. Ahora, este fin de semana, la emprendió en ataques sin fundamentos en contra de Gonzalo Castillo, haciendo causa común, Leonel Fernández, con el candidato a la presidencia de la República del PRM, el señor Luis Abinader. Lo único que Luis Abinader, con un poquito más de altura, vamos a decirlo así, tratando de inhabilitar las acciones de Gonzalo, y eso es normal, es un proceso electoral, que cada quien quiere que se vea su publicidad, que se vea su acción, pero no tratando de denigrar al candidato presidencial del PLD, como lo está haciendo Leonel Fernández. ¿Eh, Danilo? Bueno, honestamente, da mucha pena y vergüenza. Ver en qué se ha convertido. Ver en lo que se ha convertido. Digo, yo lo vengo denunciando aquí desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Y usted es testigo y los amables televidentes también. Sí, sí, es cierto, es cierto, sí. De que Leonel Fernández está entre los dominicanos más funestos. Y ni hablar de aquellos que han ocupado la presidencia de la República. Creo que él ocupa el primer lugar como el más funesto de todos. Leónel estuvo ayer en el distrito municipal de Cienfuegos, en la provincia de Santiago. Señores, lo que este hombre dijo allí cuando se le prestó el micrófono, lo que invita, lo único que nos invita a todos nosotros es a vomitar. Un hombre que dice tener un, o digo, lo dicen sus lacayos, lo dicen sus tumba polvo, lo dicen sus marionetas, de que tiene un coeficiente intelectual por encima de los 500. O sea, si está por encima de los 500, hay una sobrevaluación y hay algo que no anda bien en el cerebro. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué estamos viendo que Leonel Fernández no anda bien? Porque allí, en ese encuentro, donde no se respetó el distanciamiento, ¿eh? Todo lo que establecen los decretos que ha firmado el presidente de la República con el tema de los estados de excepción, allí no se respetó nada de eso. Fueron violentados todos, o digo, en todas las actividades que ejecuta el expresidente de la República, Leonel Fernández. Quien ha dicho recientemente, o dijo en ese discurso, que Gonzalo Castillo, que el candidato del PLD, no es capaz de articular un discurso y que lo que él dice no conecta con el pueblo. Pero vaya a ver usted qué bajeza de parte suya, Leonel Fernández. Porque si hay una persona actualmente de los que están aspirando a ser presidente de la República que tiene un discurso que conecta con el pueblo, se llama Gonzalo Castillo. Ahora, ¿quién ganó el debate de ahí? Todas las encuestas están ahí en las redes y las que hicieron los diversos medios. Ese combate que se formó a mí, se formó a él, ese debate, lo ganó Gonzalo Castillo. ¿Pero por qué? Porque su discurso fue claro, suave, cuánime, y le llegó al pueblo dominicano. Mas sin embargo usted, con una filosofía errante, una filosofía antaña y kilométrica, nadie lo entendió. Pero ¿qué dijo este hombre que tiene un discurso lleno de odio, de intolerancia y de frustración? De que Gonzalo no está conectando con el pueblo, entre otros grandes ataques. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué Leonel Fernández no ataca a Luis Abinader? ¿Por qué nomás se ven los ataques del candidato de la oposición, Luis Abinader y Leonel Fernández, solamente en contra de Gonzalo? Ellos dos no se dicen ni una cosa ni la otra, Ramón. Además, ¿cómo usted llama al PLD, que como una mafia siciliana, que en el PLD hay una mafia siciliana? Si la UBO la formó usted y el grupo que usted se llevó, Palafupú, eso lo puede usted tener seguro. Porque no hay una gestión o no hay gestiones manifiestas que las que usted ejerció en la República Dominicana. ¿O usted quiere que le recordemos alguna? Usted ha sido el presidente de los dominicanos que más contratos ha firmado con la Barrigol, contratos todos amañados. Usted fue el expresidente que firmó un contrato 97 a 3 con la Barrigol, donde le entregaba nuestro oro a empresas extranjeras, charlatán. A cambio de nada. A cambio de nada. 3% para los dominicanos y 97 para la empresa. Ese fue el contrato que usted firmó. Entonces usted está llamando que allí lo que hay es una mafia siciliana. La mafia la tenía establecida usted. Y lo que le hicieron el coro, usted se lo llevó para allá, para la fuerza del pueblo. Pero también hay que mencionarle, Ramón, el tema de la corrupción de los aviones tucanos, en el cual usted está envuelto. De la Zulán. Porque la Zulán, porque la misma empresa brasileña dijo que esos aviones fueron sobrevaluados siete veces por encima de lo que costaban del costo real. Entonces usted no tiene moral para hablarle a este pueblo de que de mafia. Si hubo alguien que le hizo daño a este país, se llama usted. Déjese de estar de cobarde, diciendo un sinnúmero de patraña, que no tienen que ver absolutamente nada con la realidad que se vive hoy día en el partido de la liberación dominicana. Suelte sus ataques. Que a usted, Gonzalo Castillo, lo único que ha hecho es vencerlo democráticamente. ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la frustración? Suelte a Gonzalo y empiece a competir. Ahora, esa actitud de Leónel Fernández, todos lo sabemos el por qué él está así. Es que no ha podido avanzar de un 1%. Y lo que anda es confabularse con Luis Abinader para crearle un caos a las elecciones del próximo 5 de julio. Pero eso no va a pasar, don Ramón. Le digo por qué. Porque aquí hay un posible ganador. Única y exclusivamente. Y ese será Gonzalo Castillo el 5 de julio. Hay algo sumamente importante, Danilo. Me recuerda, me remonta a mis años de primaria, cuarto curso de la primaria. Cuando leí por primera vez a Don Quijote de la Mancha. Cuando los perros ladran, es señal de que se avanza, de que se está llegando a un lugar habitado. Porque los perros no viven en lugares deshabitados. Entonces, tremenda coincidencia, tremenda coincidencia, que el candidato del PRM, el señor Luis Abinader, a través de sus abogados sometieron un recurso ante la Junta Central Electoral para amedrentar el accionar de Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia, las acciones sociales de Gonzalo Castillo, que no se está gastando esto, miren, este abuso, eso. No se está gastando eso. Eso no lo está gastando Gonzalo. Eso usted lo va a encontrar en todos los medios impresos del país y en los medios digitales. Eso. Y esto también, esto. Eso. En la contraportada. En la contraportada. Dos páginas de todos los periódicos. ¿Usted sabe qué cuenta eso? Cada medio, cada medio, por lo menos mínimo un millón de pesos. Cada medio. ¿Usted sabe la cantidad de acciones sociales que usted realiza con, son cinco medios impresos que hay en el país, con cinco millones de pesos diarios. ¿Usted sabe los problemas que usted le resuelve a la gente? ¿Usted sabe las pruebas rápidas que se pueden hacer de COVID-19? ¿Usted sabe la cantidad de gente que podía traer Luis Abinader del exterior, dominicano varado en el exterior, si hubiese tenido la voluntad de servirle a un pueblo? Pero no, lo que quiere son sacar a la gente con su publicidad del cambio. ¿Cambio de qué? Entonces, Leonel Fernández, lamentablemente, le ha hecho el coro a Luis Abinader, porque como muy bien dice mi compañero Danilo Paulino, no ha podido emprender el camino hacia fortalecer su estructura política. Y según me dicen a mí, la debilidad de este partido político nuevo, el Leonel Fernández, es enorme en los principales centros poblacionales del país. Usted decía de Santiago, la actividad que tuvo en Santiago. Hay una foto ahí que la tiene Jean Carlos. Usted decía la actividad de Santiago, pero también el sábado pasado hizo una actividad en Puerto Plata. La misma gente la llevan de un lugar a otro, cuando son lugares cercanos. Puerto Plata y Santiago quedan apenas más o menos una hora de distancia, ¿verdad? La llevan violentando las normas de distanciamiento social. ¿Qué le importa a Leonel Fernández que usted es enfermo del COVID-19? ¿Qué le importa a él eso? Él no se va a enfermar. Él no se va a enfermar. Por eso ustedes ven en las fotos, en las fotos donde él aparece, hablando incluso sin mascarilla, ante público. Porque nosotros hablábamos con ustedes, así como estamos, porque no tenemos público aquí, solo Danilo y yo. Pero si tuviéramos público, teníamos que hacerlo con mascarilla, para respetar la disposición no de la República Dominicana, sino de la Organización Mundial de la Salud, que la forma de transmisión efectiva del COVID-19 es a través de la saliva, a través del contacto social, lo que Leonel no ha respetado, porque le da paletre la salud de la población, pero mucho menos la ha respetado el amigo Luis Abinader. Yo quiero, Danilo, si tú no vuelves a intervenir, pedirle ahí a Carlos que nos coloque el video de Gonzalo Castillo, donde él explica la actitud de amedrentar, de amedrentarlo de Luis Abinader y sus celacayos. Adelante, Yacar. Ah, bueno. Ah, no, no, está bien. Sí, espere. Brevemente, esa desesperación que tienen Luis y Leonel, que se le ve bien claro, porque hemos visto unos ataques feroces en contra de Gonzalo Castillo, es producto de la estropitosa caída que ha tenido el desplome del PRM, que es el partido que está un poco más cercano al PLD, porque ya el PLD tiene tres meses que se le fue encima, el candidato del PLD hace tres meses que le lleva más de cinco puntos, yo diría que seis o siete puntos, que no lo han querido decir algunas encuestadoras, porque quieren estar bien con Dios y con el diablo, y no han dicho la verdad. Pero el PRM ahora mismo está totalmente desplomado, no tiene posibilidad de ganar las próximas elecciones. Y por eso es que se han comido hasta la uña de las manos y los pies, porque han visto un desplome descomunal, no hay forma de ganarle a una persona, ¿qué cuánto tiene de carrera política? Gonzalo cuando era ministro de obra pública, ni tenía la intención, don Ramón, de ser candidato a la presidencia. Ni a regidor. Y en menos de un año se ha comido a un Dios y a un semidios. Pero hay algo importante antes del video, Danilo, que se oculta detrás de las acciones de Leonel Fernández. ¿Usted sabe cuál es? La posición. Perdóname, lo del Dios y semidios, entre comillas. Claro, claro. Entre comillas. ¿Usted sabe qué es lo que se oculta detrás de las acciones de Leonel Fernández? Con estos actos masivos, así abiertos. Que se propague el COVID-19 y que no existan condiciones para las elecciones del 5 de julio. ¿No en él no quiere elecciones porque no quiere que le cuenten los votos? Así mismo es. Si se produce un rebote, un resurgir del COVID-19, que tengamos mil, dos mil casos por día, que se murieron, ¿qué te digo?, 20 dominicanos en un día. Caramba, no hay condiciones para elecciones del 5 de julio, ¿verdad? Vamos a posponer eso y él, muerto de risa, lo aceptaría inmediatamente porque los números no le dan. No le dan. Y él es consciente y sabe que no va a sacar ni siquiera una proporción de votos aceptada, Ramón. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández el próximo 5 de julio? De que ese día se va a concretar su muerte política. Anótenlo por ahí. Su muerte política, la muerte política de Leonel Fernández, se va a producir el próximo 5 de julio con la segunda victoria del Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo. Bueno, antes, antes de la pausa, quiero leer un Twitter que subió hace dos segundos el secretario general del PLD, Reynaldo Párez Pérez. Dice textualmente, debido a la enfermedad que tengo y que espero superar, Dios mediante, me piden activar políticamente hoy en el PLD en línea, pero mi trayectoria de dedicación y adhesión de casi 45 años se mantienen intactas y firme en pos de otra victoria más. Más adelante, dice Reynaldo Párez Pérez. Vamos entonces ahora al video de las declaraciones de Gonzalo Castillo y después a la pausa por ahí mismo. Desde que empezó la campaña, he recibido contra mí todo tipo de agresiones y falsas denuncias. Pero sé muy bien quién soy y de dónde vengo. Llegué hasta aquí con trabajo honesto y rompiendo brazos. Han sido casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que soy candidato, aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial me han sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que continúe con los operativos de desinfección, la entrega de alimentos, insumos médicos y las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo filas por alimentos. Si el PRM y su candidato, en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aún cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. ¡Vamos arriba a trabajar!